Ahora si viene lo chido Bueno, se les escapó el toro Ya se salió el wey Ya se atorraiga No, te va a ganar el tubo Te va a ganar el tubo Espérate, espérate Hay que regresarlo para atrás Ahí no va a pasar Ahí no va a pasar Por ahí no va a pasar Sube tus cosas pa De los baños Este ya va de la mamarra Este ya va de la mamarra Sube a sus mesas Este ya va de la mamarra Este ya va de la mamarra Ya lo agarraron El bañito eso paró Ahí la mamarra de los baños Mejor ni se baja Ya está mandando mensaje de que está bien No te vayas, se te vayan a venir eh Aguas, 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 aguas Aguas, 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 aguas Pásame la chicharra Aquí trae la chicharra La chicharra La chicharra La chicharra No pasa aquí No pasa aquí La chicharra Asegurarlo No pasa aquí No pasa aquí No pasa aquí Ojalá No, me vaya yo a meter No mames Ya lo tiene El rebelde dice que me le meta No, no tiene la chicharra La chicharra compa Compa Compa, pide la chicharra por ahí Ahí están todos ayudando Ahí se viene Ahí, ahí, ahí ¡Viva! 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 Es un toro que no enviste Es un toro manso, eh Ya hasta se me rompió el pinche pantalón ¡Viva! 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 Ahí está el wey del camión desde arriba ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! cybersecurity ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ataquí mi reporte! Ahí se viene ya, ahí se viene ya Aunque no se salga ¿eh? Entonces ¡Ataquí mi reporte! ¡Jale camino, una puta! Me bajo, madre, es que todos en el baño. Hay de chismosos en el baño. Jálalo, jálalo. Ya lo matieron. Jálalo, jálalo. Jálalo, jálalo. ¿Qué tal? ¿Es gusto? Bueno, ya lo aseguran los señores. Oye, chaval, chaval. Bueno, hay quedado, señores. Ya está adentro. Después del susto. Ando el pantalón se me rompió. Ah, pinche toro, más necio. No quiere. No quiere. Neta, qué pinche susto, ¿eh? Cuando pasa esto. Pero bueno, actuaron de volada los caporales. Y lo pudieron. Que gracias a Dios se metió por el baño. Y ahí fue donde se atoró. Ah, hago ranchadito. Si no, quién sabe. Bueno, ahí quedó, señores. El duelo que salió. No quiere. Ah, hago ranchadito. No, no quiero. No, no. No. Gracias por ver el video.